A finales del 2019 inició la búsqueda del cuerpo de un fresnillense que perdió la vida en Estados Unidos. Hasta el momento no se ha encontrado rastro alguno, informó el secretario del Zacatecano Migrante, José Juan Estrada. Seguimos buscando a algunos, una persona que está desaparecida, un joven, y a alguien que no han encontrado, que lo dejaron en la frontera, de por aquí de una de las comunidades de Fresnillo, cerca del Pardillo, no estoy seguro si es de por ahí, pero ahí nosotros entrevistamos a su familia, y bueno, la verdad es que eso también sucede. La migración de nosotros, la mayoría es documentada, pero no quiere decir que no haya gente que siga intentando cruzar, porque este compañero que estamos buscando de las comunidades de Fresnillo, bueno, su condición física no era la óptima, y los lugares por donde ahora cruzan, los tenemos perfectamente identificados, el condado de Pima en Arizona, y el de Hidalgo en Laredo, Texas, pues son terribles, por alguna razón no están tan vigilados, porque ya de por sí la geografía del lugar, pues significa un peligro de muerte para las personas. En el tema de repatriación de cuerpos, 2019 cerró con un total de 79, a pesar de que este programa no existe en Estados Unidos, diferentes instancias gubernamentales en México unen esfuerzos para retornar los restos a familias que así lo solicitan. En lo que va del año tenemos un par de ellos que estamos haciendo en este momento, y bueno, también es la temporada alta, en el invierno, el tiempo de las fiestas, por alguna razón las enfermedades, la nostalgia, aumenta el número de alcohol que se consume, los accidentes, y bueno, es un número promedio, nosotros comúnmente hacemos entre 80 y 90 traslados por año. Aunque la migración de zacatecanos se da más de forma legal, quienes optan por cruzar ilegalmente no deben confiar en los llamados coyotes, pues incluso se han convertido en secuestradores o utilizan a los indocumentados para traficar sustancias prohibidas, advirtió el secretario. Para Sistema Informativo Cisart, Enrique Cordero.